No, pues trae un tiradero acá, de este lado. ¿Qué le hace que tiren? Pues que es chiquito, ¿saben? No saben. ¿Qué le estoy diciendo, pues? De morar, le chupón. No, la cuestión era que se la pongan arriba de la lengua y él le chupa. Picha, le chupón. Yo le lo pregunto. La dueña trae anillo. La dueña trae anillo. La dueña trae anillo. Ahí anda otra comisita delgada, así. Con monitos y una blanca. Sí. 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 No sé por qué no me la tienes. La otra vez que vine aquí, ya también. no con ese duermo tambien le van a sacar los pulmones ya, ya son los gases eh ahora sacalos por otro lado puro pedro como lo dicen puro pedro eliano elian que bule que bule morrito hey te estoy hablando ni ven a verlo ahorita todavía ay si no han de ver verdad quiere ver ah que bule se escramo mira mira ya mentiroso ese bule al final ay no lo cerro no es que se concentra mucho para acá para donde esta la mamá a ver vamos a ver donde esta la orella si no se el morrito el morrito el morrito que le pusieron esa orella le despido arriba va a respiro tanto tu yo que te doy ay 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 ay